¿Qué es la Kedusha? Porque no hablo la persona, no hay ningún problema. La persona se puede callar y escuchar la Kedusha. ¿Cuál es el problema? Que normalmente lo dice el Hazan con el Ka'al juntos. Si el Hazan lo dice con el Ka'al, sabe que no existe escuchar. ¿Cómo la persona hace para escuchar? En Mishnaburah, en el Biura Lajah dice que a él le parece que la lógica sería lo que necesita hacer la persona. El Hazan esperar que termine en el Ka'al y ahí él decir la Kedusha. ¿Cuál es el problema? Que en el Midrash está escrito sobre los Malajim. Cuando dicen la Kedusha, nosotros sabemos que la de Kedusha es lo mismo que dicen los Malajim. Kulam Kehad. Que todos lo dicen como uno. Dice el Midrash. Si hay un Malaj que se adelanta un poquito, o un Malaj que se atrasa un poquito, que no empieza y termina igual que todos, inmediato lo queman. Entonces, de ahí se entiende que no está bien cambiar. Lo ideal es decirlo todos juntos, igual, todo igual. No sería bien que el Hazan espere que termine y después el decirlo. Contesta en Mishnaburah, provocando que tiene una mitzvah, de decirlo en voz alta para que escuchen los que están en la mitad de la Amida, no hay de otra y que lo diga después. Y con eso le está haciendo las cosas como necesita. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos discusión si la persona necesita escuchar la Kedusha o no escuchar la Kedusha. La Kedusha, hay dos opiniones. Todo el motivo que decimos, ¿qué te importa escuchar? Porque no está perdiendo nada. Porque él pone intención de si es que necesito escuchar o escuchar, si no, no. Entonces no está haciendo ninguna vera, escucha. Pero ahorita sale que para llegar a escuchar, necesita ser el Hazan que está haciendo algo incorrecto. Porque él al decir la Kedusha después, no está diciéndola junto con dos y hay un problema. Entonces ya no sale que es tan fácil decir que puede salir y dejo. Lo que tal vez se podría decir que siempre el trabajo del Hazan es que el Kedusha la escuche. Entonces parte de él, si hay ahorita un alien en el Ka'al que necesita, aunque sea por duda, escuchar, es parte de su deber que todo el Ka'al escuche y mele, está bien que se escuche. ¿Cuál es el problema? Que no todos los Hazanimas en caso de esta alajada. Y hay veces en el Ka'al la gente grita mucho. Entonces la persona no logra escuchar el Hazan. ¿Qué solución tiene? La alajada peshuta sería que él siga, no escucha la Kedusha y perdió la Kedusha. Pero se puede hacer una idea sencilla. Pedirle al que está al lado, que es el que dice la Kedusha y normalmente la persona sí lo va a poder escuchar, que cuando él llega a Kedusha ponga Kabaná en sacar y dejo a los que están en su alrededor. Si él pone Kabaná en sacar y dejo a los que están en su alrededor, ahí el Hatejila se sale. No se necesita salir y dejo a con el Hazan. La única diferencia es que un Hazan, aunque no puso Kabaná, es automático la Kabaná y se sale y dejo a con él. Pero uno normal necesita poner Kabaná en el Meforash. Si él pone Kabaná, claro, poner Kabaná en sacar y dejo a los que están en su alrededor, se sale y dejo a. Y eso sería un consejo para el caso de que los Hazanim no cumplen esta alajada. O ellos son Mahmirim y quieren decirle a Kedusha con el Ka'al. Que haya alguien al lado de uno que diga a la Kedusha en Bozalde y así la persona sale y dejo a y cumple bien esta alajada. ¡Suscríbete al canal!